¿Cuál es el efecto mariposa en la teoría del caos? Quizá lo más duro en los inicios fue cuando decidimos irnos de Málaga a la capital para probar suerte allí. En principio iban a ser un par de meses y se convirtieron en cinco años, que también sirvieron como experiencia para forjarnos y para aprender un montón de cosas. Pero sí que es verdad que era duro estar fuera de tu casa, de tu tierra, de tu gente, pero bueno, fue un paso necesario. Pues la verdad es que somos bastante autodidactas. Alguna clase de canto por ahí suelta, pero lo que sí que intento es cuidarme la voz. Bueno, antes fumaba, ya en cuanto empezamos a dedicarnos en serio a esto dejé de fumar. Y pues lo típico, ¿no? Hidratarte, calentar un poquito antes de empezar a cantar. Pero alguna clase de guitarra también. Pero bueno, somos bastante autodidactas, yo creo, ¿no? Pues el trabajo que más nos costó producir y llevar a cabo posiblemente sea el disco donde luego nos dio tantas alegrías, que fue el disco donde estaba el tema de No me crees. Fue un trabajo que tuvimos que hacer en un momento que nos quedamos sin compañía discográfica y en principio pues nos vimos un poco solos, ¿no? En el aspecto de ese apoyo necesario a veces, ¿no? Sin embargo, le echamos valor, ganas y nos metimos en el estudio y la verdad es que gracias a ese querer seguir en la música y dedicarnos a esto, nos dio después tanta alegría. No me crees, ha sido una de las canciones más radiadas del pop español. O sea que después de ese momento, ya cada vez que nos venimos un poco abajo nos acordamos de eso, ¿no? Y volvemos a arrancar y luego Canción suelta, posiblemente sea en este último trabajo de Vuela, una canción que se llama No me quieras tanto, que creo que ha tenido como nueve versiones distintas y dio un poco ahí de dolor de cabeza, pero al final ha quedado bastante bien. La verdad es que es difícil quedarte con un solo disco o con una sola canción, porque para nosotros todas son importantes y a todas les prestamos la misma atención y le damos el mismo cariño, ¿no? Pero quizá, no sé, 4004, que fue cuando conocimos a Bori también, a nuestro coproductor, que después hemos seguido trabajando en cada disco con él, quizá por ese detalle y porque también fue un disco, bueno, pues que donde estaba Por Quererte, que fue una canción premiada, y pues quizá por eso sea al que más cariño le tenemos. Pero ahora, por ejemplo, Vuela, que es el que estamos justo de lleno en él, pues siempre el último es como... pero no sé, es difícil, es difícil quedarte con un trabajo o con una canción. Posiblemente ha marcado un antes y después de nuestra carrera el disco donde apareció la canción No me crees. Entonces, ahí subimos como dos escalones, ¿no? Somos un grupo que vamos poco a poco, nos gusta tener una carrera de fondo y trabajar mucho cada disco que hacemos, cada canción, eso tiene un proceso, un tiempo necesario para ello. Y en este disco, donde está No me crees, pues sí que ocurrieron cosas de una forma más rápida, ¿no? Que otras veces. Curiosamente llamado Complejidad, además. Exactamente, el disco Complejidad. Fue un año donde hicimos, no sé si se fueron, 80 conciertos, número uno fue el número uno de la radio, y la verdad es que a partir de ese disco es cuando empezamos a escuchar, o sea, que la gente no estaba teniendo muy en cuenta, ¿no? Esta gira, la verdad es que lo estamos pasando muy bien, porque es una gira donde estamos yendo a sitios, teatros, hay una cercanía, por eso también ponerle el título Vuela Cerca, tiene mucha importancia, ¿no? O sea, aquí lo podéis ver un poco, realmente la iluminación la hemos escogido nosotros, que sea como algo muy cercano, algo muy íntimo, conectar mucho con la gente, y la verdad es que poder hacer teatros y salas pequeñas tiene un encanto especial, ¿no? Es una forma que teníamos muchas ganas desde hace tiempo. Sí, yo realmente es donde más cómoda me siento. Me gusta mucho más esta cercanía, ¿no?, con el público, que cuando estamos en sitios grandes con un montón de gente y donde casi no ves el final, ¿no? A mí, yo es donde me siento, yo creo que porque somos también un poco así, ¿no? Y nuestra forma de ser al final es donde nos sentimos a gusto, con el público cerca, interaccionando mucho con ellos, mucha comunicación, se crea una magia muy especial. Es una gira que nos está dando muchos ratos bonitos. Gracias.